¡Hola, hola! Hoy tenemos un nuevo cuento para ti, Domitila y el mar. El texto por Nina Bashir. Ilustraciones por Teresa Martínez. Ven y te cuento. Domitila pasaba todo el día trabajando, preparaba el desayuno, barría los pisos, lavaba la ropa, preparaba la comida, remendaba las camisas, apilaba la leña, cuidaba el huerto y daba de comer a los patos. Al final del día, horneaba el pan de la cena y, por cierto, le quedaba delicioso. No solo hacía las labores de la casa, sino que también ayudaba a sus vecinos. Nadie del pueblo la había visto nunca ociosa. Siempre estaba haciendo alguna tarea. Domitila era una mujer muy hacendosa. Una mañana llegó la postal del tío Antonio y con ella empezó todo este revolcón. Domitila vio aquella imagen llena de olas azules que parecían moverse suavemente y preguntó qué representaba toda aquella agua. Y luego se dedicaron a describirle lo salado, inquieto y, sobre todo, lo maravilloso que es el mar. Ella guardó silencio y siguió cortando calabazas muy pensativa. Después colocó los platos finos en la mesa, pues esa noche habían muchos invitados a comer. La postal quedó en la repisa alta de la cocina, para que todos la vieran y recordaran al tío Antonio. Sin embargo, cuando Domitila la veía, solo pensaba en el mar. Así comenzó este extraño llamado. Por la tarde, al descolgar las sábanas que se secaran al sol, la imagen de las olas se metió entre ellas. Domitila se quedó parada. Largo rato mirando cómo las movía el viento. Cuando se dio cuenta de eso, dijo al aire, pero dirigiéndose al mar. Disculpa, pero no tengo tiempo de pensar en ti. No insistas. Al día siguiente, cuando el agua en la olla ya hervía, Domitila le echó el café. Al servirlo, todos dijeron lo mismo. ¡Estás salado! Ella no comprendió de inmediato cómo había llegado el mar a la olla en la que preparó el café. Pero enseguida lo adivinó. El mar estaba en la olla, por lo que se dirigió a la ventana. Y otra vez, dirigiéndose al aire, pero pensando en el mar, le dijo, No vengas a importunarme. Estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo de pensar en ti. Pero todos pensaron. A lo mejor el error de Domitila es porque está enamorada. Pero esa noche, la lluvia desató sus hilos. Ti, 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 ti. Eran los golpes que daban a la ventana y despertaron a Domitila. Enseguida, dijo al aire, pero dirigiéndose al mar. Mira, necesito dormir. Mañana tengo que recoger manzanas y tengo mucho que trabajar. Mmm. Déjame descansar. Dicho lo cual, Se tapó con la cobija hasta la cabeza y se quedó dormida. Al mediodía, las manzanas apenas cubrían el cesto, cuando una nubecilla se posó justo sobre Domitila y dejó caer grandes gotas. Ella levantó la vista al cielo azul y de paso a la nubecilla y por cuarta vez le dijo al aire, pero dirigiéndose al mar. Ahora sí, te estás pasando de la raya. Por favor, no interrumpas más mi tarea. Mmm. Se colocó una mascada en la cabeza y regresó a casa muy molesta. Mañana tendré que continuar esta tarea. No me alcanzó el día de hoy. Este mar me tiene molesta. Dijo Domitila. Cuando colgaba las camisas azules o cuando el mantel flotaba un segundo antes de llegar a la mesa o cuando el agua se movía en la bañera, volvía a sentir aquel llamado y varias veces dijo al aire, pero dirigiéndose al mar. Ya no me persigas más. Tengo mucho que hacer. Ni qué decir. Sus quehaceres se retrasaron. Los dejaba a medias o los hacía muy mal. Entonces, al amanecer de un día, Domitila se levantó y decidió ir a decirle personalmente al mar que la dejara en paz. Salió de casa preguntando a todos los que encontraba por el camino cómo llegó el mar. ¿Cómo llegó el mar? A todo el que se encontraba, ella le preguntaba. Dos días largos duró la caminata hasta llegar ante aquel manchón de agua salada. Lo primero que dijo Domitila. Bueno, ya estoy aquí. Me da mucho conocerte. Esperó que el mar dijera algo, pero solo podía escuchar el ruidito que hacen las olas. Se acercó hasta sentir sus pies y la arena húmeda. Y en eso, sin aviso, el mar le mojó los pies. Ella pensó que era su manera de agradecerle que hubiera ido a visitarla. Y se sentó en la orilla a platicar un buen rato con él. Primero, le explicó que ella era una mujer muy ocupada. Y le numeró todas las actividades que realizaba. Y luego, le relató su vida. Y por último, le habló de todas las penas que había tenido. Domitila hablaba, hablaba y hablaba. Tal vez, porque nunca había tenido tiempo para compartir aquellas cosas que tenía adentro. Y de pronto, le empezó a escurrir lágrimas por las mejillas. Ella se tocó la cara extrañada, pues tampoco sabía lo que era llorar. No tenía tiempo para ello. Domitila probó sus lágrimas. Están saladas. Se quedó mirando al mar y llegó a una conclusión. Entonces le dijo, Si yo soy salada y tú también, seguramente somos parientes. Y tras ese descubrimiento, Domitila sonrió y se pasó el día frente al gran océano sin hacer nada. Domitila y el mar, cuéntame tú, ¿Cuándo fue la última vez que visitaste el mar? Si no lo has visitado, ve un día como Domitila y recréate una tarde para que converses con él. Si te gustó este cuento, suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Chau, chau.